Venga Gavidec, se refiere ahora como base, aparece Musa, otra vez rompiendo, por izquierda Musa, la pone por encima. Sergio Rodríguez viene con el y para el bloqueo. Fatal el sistema, ahora se ha puesto a aliar. Sí, ahí está otra vez Sergio Rodríguez, busca una bola para el corte de Gavidec, que lo ha hecho perfecto, pero eso no sale siempre. El juego sin balón de Gavidec a sistema roto, espectáculo, es tremendo. Una extra que había hecho el Real Madrid, Gavidec, si flotas a Dek, tiene que tirar y ahí está Gavidec. Buena pantalla Edith Tavares y Papá Petru que decidió no salir de ahí abajo. Matías lesó a esa zona de nadie, que soñó otra vez con Tavares. Gavidec quiere arrancar el tractor frente a Nanali, se da la vuelta a Dek, no consigue anotar, coge el rebote y termina haciéndolo. Pues Gavidec está siendo, tiene que ser el básico, tiene que ser el básico porque es el juego. Estaba bromeando, queriendo hacerlo con Mario Gessoña, que no está para bromas, pero va, se levanta con el triple, devuelve Mario Gessoña. Vamos a ir primero a la acción que pretende tejer el chacho. Ahí está Sergio Rodríguez defendiendo por Dante Exu y se queda ahora Tavares más despejado. Espacio para Gavidec, para dentro Dek. Frente a Matías Lesor, la fuerza del argentino. Vuelve con Musa, otra vez a Danjanga, vuelve a tener el espacio para Tavares. Tavares que saca balón hacia Musa, no hay triple, se queda corto, que rebote de Dek. El soldado de fortuna, Gavidec. Universal, pues ahí estaba.